Hoy en el libro de mi alma se escribe una historia de amargo dolor Hoy que has dejado de amar me ha llegado el momento de decir adiós No, no, no puedo aceptarlo es muy grande el amor que yo siento por ti No, no, no puedo aguantarlo me siento morir Tú que entregaste tu cuerpo desnudo a mi corazón Noches enteras lo hiciste vivir el amor Hoy una noche sin luna un verano sin sol Hoy que mi alma se quema y te grito a este adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Tú que entregaste tu cuerpo desnudo a mi corazón Noches enteras lo hiciste vivir el amor Hoy una noche sin luna un verano sin sol Hoy que mi alma se quema y te grito a este adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Gracias por ver el video.